y ahí que onda gente de youtube como están soy Ergenfro17 bienvenidos a este nuevo vídeo gente y pues bueno estamos en una ocasión más con lo que vendría siendo Tribalcraft mod para su Tribalcraft 2.3 y este aquí tenemos integrado el Tricapitator que hace que al talar un tronco colapse todo el árbol y también con las hojas las podemos traspasar este hay unos pequeños errores con la generación de las criaturas o no sé por qué nos están generando tantas como lo hemos visto en versiones anteriores aquí tenemos una vamos a domesticar para que vean aquí un poco de lo interesante de este mod a ver y ahora es una persona civilizada no se mueve pero como pueden ver ahí hay otra no sé dónde más allá se escucha más ruido se escucha más ruido pero bueno como saben este mod tiene en primera características gente acuérdense que si les gusta este tipo de contenido no olviden dejar su like y suscribirse para más en primera tenemos esta pues los slots aumentan su capacidad para que puedas cargar más cosas incluyendo en la mesa de crapteo y en el modo supervivencia claramente ahí se puede ver y cargar más bloques incluyendo estos 10 o 9 que tenemos aquí en segunda pues tenemos la ropa este no ha cambiado tanto vamos a ver vamos a quitarnos está estos aquí estos trapos viejos vamos a ver vamos a ponernos a ver ahí está esta cara de cizañoso no me convence del todo pero está épica vamos a poner a ver está eso sí es épico a ver y eso también es épico gente pero bueno vamos a checar algunas criaturas de las que tenemos aquí en el bestiario como pueden ver se está en chino y tenemos bastantes no creo que haya agregada nuevas criaturas no hay agregadas nuevas criaturas al parecer no y faltarán tal vez muchas criaturas es que muchas se domestican miren y aquí los pájaros te atacan o se acercan a ti no te atacan más bien se acercan a ti si les pegas miren no me está atacando pero me está ahí molestando vamos a proceder a checar lo que vendrán siendo ahora sí los spawners no sé si pueda con todos a ver 1 2 a ver 3 4 a ver 5 6 7 este es el de la orca de colores saber en efecto vamos a ver así sigue funcionando pues al 100 a ver y tenemos esta es una orca y no es la orca normal este es el salvaje el salvaje y medio trivial esta es una aldeana creo a ver estos son aborígenes vamos a seguir continuando aquí a ver ya se están atacando a ver ahí está y es el colquiano que no tengo idea de dónde salió a ver miren nada más a ver y tenemos más cosas random gente pero no vamos a alcanzar a checar todo a ver a ver a ver a ver y se escucha con ruido de dinosaurio a ver a ver a ver a ver a ver ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y ahora va a atacar a mí y es poner demasiadas cosas estas criaturas ahí está ahí está y mataron al tigre vamos a ver qué más tenemos aquí para darle pelea a este animal a ver a ver este es el tiburón no tengo más animales aquí interesantes al parecer gente estos son los pollos a ver y me está aquí atacando me está aquí atacando a ver a ver si con esto a ver a ver dónde estaba no me acuerdo ni cuál era ahí está increíble gente se mueven bien raro estos dinosaurios hasta se moviaron ahí y pues es un espectáculo increíble gente vamos a checar el oso a ver cuál era el que se tiene que domesticar lo más que lo pusieron en chino ahí si mal miren nada más ahí está gente pero pues bueno si les gustó este mod no olviden dejar su like y suscribirse para más estaremos continuando con revisión de mods en estos días pero pues bueno gente yo soy richard y me despido para la próxima aquí estoy en una orca aquí estoy en una orca y pues bye vamos a ver cómo le hacemos para brincar con este a ver a ver a ver a ver creo que es con esto a ver vamos a ver vamos a ver ya para finalizar y ahí está y nos vemos para la próxima bye a ver dónde era ahí está bye bye